El director del hospital de Guaral visitó el distrito de Pacaraos para ultimar las coordinaciones con el municipio para lo que será la instalación de una casa que vigilará el grado de desnutrición que se presenta mayormente en menores. Lo que sucede es que tenemos que implementar el plan de incentivos municipales en todas las municipalidades de nuestra provincia y ya hemos estado visitando durante el mes de agosto varias de ellas y el día de ayer hemos estado en el distrito de Pacaraos quien hemos hecho el acuerdo para que en dos meses estemos implementando una casa de vigilancia en por lo menos dos de sus comunidades del distrito de Pacaraos. Existe toda la disponibilidad por parte del alcalde, existe el presupuesto también para poder hacerlo y obviamente también han participado las demás autoridades, el presidente de las demás comunidades. ¿Cuál es el presupuesto? Miren, está quedando en primer lugar como una comunidad ya elegida el día de ayer, la comunidad misma de Pacaraos. Sé que van a tener reuniones en el transcurso seguramente de esta o la otra semana para definir otra comunidad. Obviamente lo más apropiado siempre es escoger las comunidades que tengan más niños. Caro de la Cruz mencionó que en un promedio de dos meses estaría implementándose esta casa de vigilancia que contará con personal asistencial. Mira, en términos generales, en casi todos los distritos pues existen niños que están en riesgo de desnutrición o niños que pueden estar en desnutrición y esto es tanto en nuestros distritos y es un tema a nivel nacional. ¿Para manejar un dato estadístico de la zona? En promedio podríamos decir que prácticamente se maneja un promedio de 10%, vale decir de 10-1, ¿no? De 10 niños, así es. Ahora, lo cierto es que el objetivo debe ser pues ninguno, ¿no? Y hacia eso apunta justamente la implementación de estas casas, que todas las madres reciban toda la prevención, la información y trabajarlo de una manera mucho más, con mucho mayor participación de la comunidad. Es por eso que estas son unas casas que van a ser de alguna manera parte de la misma comunidad donde el personal de salud va a dar, digamos, la orientación respectiva, el promotor de salud también va a ayudar a ese seguimiento y lo que se pretende es que estas madres de estos niños o madres gestantes pues cuenten con toda la prevención, la información y nuestras autoridades se sensibilicen más en el tema. Se espera también que en los demás municipios se logre instalar este proyecto que servirá para combatir la desnutrición que aqueja principalmente a los menores de edad. Básicamente ahí tenemos el personal de la zona porque hay un equipo en cada micro red, en este caso en el distrito de Pacarao, tenemos un equipo completo de médico, enfermero, obstetriz técnico y obviamente ellos tienen que hacer el seguimiento y derivarlo aquí al hospital si amerita pues que el pediatra tome atención en algunas patologías, ¿no? ¡Gracias!